Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo un haul. En primer lugar quiero invitarte a que te suscribas en este canal. Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Jamie. En este canal podrás encontrar videos de maquillaje, moda, retos, tags, vlogs de paseos, viajes y muchas otras cosas. Así que te invito a suscribirte en el botón rojo de aquí abajo que dice suscribirse y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que haya un video nuevo en este canal. Ahora sí, comenzamos. Como ya les comenté, el día de hoy tenemos un haul o más bien dicho un mini haul porque miren el tamaño del cartón que vamos a abrir. Miren, es del porte de mi mano prácticamente. Es bien chiquito. Es un pedido que hice de Oriflame. Ya era tiempo que no había pedido nada de esta marca, pero mandé a pedir unas cositas. Así que se los muestro. Está totalmente sellado el cartón. Como pueden ver, aún no lo he abierto. Lo que más me llamó la atención es una base nueva. Una base nueva que sacó la marca. Igual ya les voy a estar contando a ver cómo nos va con ese producto. A ver, miren, el cartón ya lo abrí. Y no es mucho lo que pedí, entonces. Por eso también el tamaño del cartón. A ver, por aquí tengo factura, factura. A ver, tengo por aquí, ok. Esta peinilla. Esta peinilla yo se la mostré en un haul anterior que hice de Oriflame. Esta misma peinilla. Y a mi hermana le encantó esa peinilla. Porque ella sí tiene el pelo bien rizado. Y estas son bien lindas para desenredar. Entonces esta me dijo mi hermana que se la dé pidiendo. Esta es para ella. Ok, vi en la revista esta peinilla de bambú. Y esta sí la mandé a pedir para mí. Con la tijera creo que va a ser más rápido. A ver, yo la vi en la revista. ¿Y saben qué es lo que yo me imaginaba? Me imaginaba que iba a ser igual que la de acá en el mismo porte. Igual con los dientes anchos, pero en madera, en bambú. Pero no. Esa es... A ver, miren. Ahí se las muestro a detenimiento. Dice ahí la marca Oriflame. A ver, tiene los dientes en la parte de acá como que un poquito más angostos. Y acá un poquito más anchos. Pero no son tan anchos como la de acá. Yo me imaginaba que iba a tener los dientes anchos como el peine de acá. Pero no. Y miren. A ver, el material está bien lindo. Es bambú. Y aquí atrás dice 100% goods. No sé qué querrá decir. Y está bien linda, miren. Está bien, bien bonita. Ok. Tengo por acá catálogos que me han llegado. Tengo aquí... Ok. Mandé a pedir... Tengo un delineador verde que es grueso. Y lo tengo. Ya no me lo he puesto últimamente porque ya no tiene punta. Un día intenté sacarle con el estilete. Pero no es igual que sacarle con un sacapuntas. Así que mandé a pedir este de aquí. Que ahí lo acerco más. Tiene como pueden ver ahí doble agujero. Tiene uno más angosto y uno más finito. Para delineadores gruesos o delineadores finitos. Viene con tapita. Ahí. Y ok. Ahí lo acerco más. Me hace brillo la ventana ahí. Pero ahí dice Airplane. No sé si se avance a ver en la cámara. A ver aquí. Ok. Esta es la funda que saqué del peine. Mandé a pedir un paquetito de muestras de un perfume. Este perfume me encanta. Es el Eclat Moon. Y este me gusta. Así que mandé a pedir unas muestras. Por acá tengo una... ¿Qué es esto? Ah, ya. Esta es una ampolla para el cabello. A veces no recuerdo qué es lo que pido. Y como esto viene en inglés. No le puedo leer ahí. O sea, sí puedo leer. Pero no entiendo. Entonces. Pero era una ampolla. Una ampolla para el cabello de coco. De aceite de coco. Dice Hot Oil for Dry Hair. A ver. Y tengo por acá. No sé si recuerden al inicio que les había comentado. De la base nueva que había salido de Oriflame. Entonces mandé a pedir unas muestras de esa base. Para ver. En caso de que no me atine el color que pedí. De probar cuál sería mi tono ideal. Entonces tengo. A ver. Mandé a pedir. Este dice. ¿Qué tono es este? No le veo que traiga aquí el tono escrito. Pensé que no traían el nombre. Pero sí. Si traen el nombre en la parte de atrás. Ya me fijé. En la parte de ahí atrás. No sé si es que por el brillo del empaque. Avancen a captar las letras. Pero ahí trae el nombre. Tengo dos. Golden Beige. Y tres. Zoom Beige Warm. Según lo veía en la revista. El de acá era un tonito más oscuro. Y el de acá era un tono más clarito. Pero quiero ver. Porque no es lo mismo. Ustedes saben. Ver en el catálogo. Que ya probarse la base puesta. Y aquí está la anhelada base. Tengo dos. Con esto ya terminamos. Esto es lo último que quería mostrarle. A ver. Tengo dos bases de estas. Una en el tono Beige Warm. Y el otro en el tono Zoom Beige Warm. A ver. La de mi. Una de estas es de mi hermana. La de ella era la. Golden Beige Warm. La de aquí. Y yo pedí un tono menos. Que la de aquí. La Zoom Beige Warm. Yo pedí un tono menos que ella. Entonces quiero ver si. Me quedará este tono. Miren como viene el envase. Es de vidrio. Por eso quería también. El probador. Para primero ver si es que este es mi tono. Porque si no es mi tono. Pues bueno. Puedo vender esta base. Y coger otro que si sea mi tono. Y no tendría que abrir precisamente la. Precisamente la base. A ver. Este es el. La base ya. Viene en un envase de vidrio. Dice Everlasting. Sink. Foundation. Trae factor de protección solar de 30. Y acá dice The One. Ahí pueden ver el detallito de la. De la tapa. Viene con aplicador. Como pueden ver ahí. Que es más fácil para el momento de sacar el producto. Pero no voy a abrir esto ahorita. Porque voy a primero abrir el. Primero voy a abrir el mostrador. A ver. Se los voy a mostrar aquí en la cámara. Zoom Beige Warm. Esta de aquí. Entonces voy a abrirla. Y voy a aplicar un poquito para ver si en verdad este es mi tono o no. Yo espero que sí. A ver. Mírenla ahí. Siento que en el envase se la ve. Será por el envase. Pero como que se la ve un poquito más clarita. Y a ver. Me voy a aplicar en el ladito de aquí. Aquí. Sí. Me quedó perfecto. Perfecto. Ni más oscuro. Ni más clarito. Este es mi tono. Y bien chicos. Eso es todo lo que les quería mostrar en este mini haul. Como pudieron ver. Era un cartón bien pequeñito. Con poquitos productos que pedí de la marca Oriflame. Hasta aquí voy a dejar chicos este video. Si les gustó. No se olviden de dejarme su dedito arriba. Compartir. Y les invito a suscribirse. En el botón rojo de aquí abajo. Que dice suscribirse. Si es que son nuevos en este canal. Yo soy Jamie. Y conmigo nos vemos hasta un próximo video. Bye.